La Casa de Piedra, enclavada dentro de los límites del ejido Cortillera Molina, localizada poco después de descender la carretera Mexicali-Tijuana número 2. Es el único ingreso a esta casa. Al llegar al final del camino se encuentra la casa de una manera mítica. Estamos aquí en la Rumorosa. Bueno, aparte de la Rumorosa, que es el poblado, estas son las montañas. En este lugar es donde está la Casa de Piedra. Una casa también muy misteriosa, llena de tantas historias que ahorita les voy a contar. Año con año, todos los días, recibe a todo tipo de personas para conocer esta mítica casa, la Casa de Piedra. Con un acceso controlado, podremos observar esta majestuosa obra en este lugar conocido como la Rumorosa. A través de una escalera de piedra, observa una amplia sala, unos canales ranurados sobre concreto, como restos de haber tenido unos grandes ventanales incrustados del piso hacia el techo. Hecho de puro concreto y con formas curviadas en las orillas de dicho techo, un cuarto contiguo, una aparente cocina con una rústica chimenea de piedra donde atizaban con leña. Hay muchas leyendas en esta casa, que si era de Jorge Negrete y se la regaló a María Félix, es una leyenda. Que si era de Caro Quintero, también es otra leyenda. Y ninguna de esas es cierta. Lamentablemente, y como podemos ver, la gente no cuida. Vienen y creen que pueden hacer lo que quieran en estos lugares, como rayar las paredes, quebrar los vidrios. Claro, no todos son así, pero un lugar como este debería de ser respetado en ese sentido. Desgraciadamente, en México existe una gran falta de educación y de valores y de respeto sobre todo por el arte, por las cosas que significan algo, por lo que es historia. Vean ustedes, cada quien, orgulloso de dejar su marca aquí, de donde son, haciendo rayadero por todos lados, es algo reprobable. Lamentablemente, como les digo, la ignorancia y la falta de educación para respetar lo ajeno, especialmente en todo su esplendor. Un par de cerros hacia el oriente de la casa forman una especie de ventana panorámica, teniendo como vista la imponente Laguna Salada y el altivo viejo guardián del Cerro del Sentinela, que entre estos dos geosímbolos divisamos la autopista Mexicali-Tijuana. Aquí pudo haber pasado de todo. Se cuentan muchas cosas. Muchos tienen sus propias historias. que si era de María Félix, que si la mandó construir Luis Echeverría para ella. Otros más aseguran que fue de Alcapón, cosa que es casi imposible, ya que Alcapón era de los años veintes, treintas y cuarentas. Y la carretera federal, esta, por su parte, es del 5 de mayo de 1952. De acuerdo a una información que les voy a leer, redactada bajo una investigación de Héctor Sosa Rocha, se cuenta que la casa fue construida entre 1952 y 1954. La casa de piedra fue construida por el ingeniero Manuel Ramírez Vásquez cuando era gerente del Distrito de Riego en la ciudad de Mexicali. Posteriormente estuvo sola a finales de los años cincuentas después de inaugurada la carretera federal. Residentes pioneros de la rumorosa confirman que efectivamente que parte de los años cincuenta el licenciado Braulio Maldonado Sández como gobernador del estado de Baja California la utilizaba para tortura y ejecución a todo aquel que estuviera en contra de su ideología y su gobierno. La laguna salada por su parte era el cementerio clandestino por excelencia de los chemitas. Pistoleros de Braulio Maldonado el extinto policía rural de la rumorosa. Aureliano Caro Cortés el mocho aureliano comentaba que en los cincuentas estuvo comisionado para vigilar en forma de rondines la casa de piedra y él fue testigo de varios ajusticiamientos por parte de algunos compañeros policías y los llamados chemitas. El nombre de chemitas lo adquirieron por el jefe de la guardia personal de Braulio de nombre José María y le decían chema. Posteriormente un ingeniero de la SAR la tuvo a su cargo por algunos años. Ese ingeniero había participado en los trazos de la carretera federal número 2 y el gobierno el mismo gobierno le permitió utilizar el lugar como casa de verano. Ya en los 70's la casa quedó abandonada y unos narcotraficantes la utilizaban para esconder la droga y refugiarse ellos mismos a la vez. A finales de esta década el ejército mexicano en un operativo que realizó descubrió la droga y varios narcotraficantes fueron arrestados. Nuevamente la casa de piedra quedó abandonada muchos años hasta que en el 2005 el señor Héctor Estrada dueño del hotel La Posada del Indio antes es el indio y su socio la rehabilitaron de tal forma que acondicionaron la entrada principal de la carretera limpiaron y arreglaron la casa radicaron temporalmente con el graffiti de las piedras organizaron paseos en caballo tirolesa rapel y otros servicios recreativos con un costo módico a la entrada de este lugar donde tenías la diversión asegurada actualmente se encuentra nuevamente abandonada. ¿Dónde estás? ¿La casa de piedra verdad? Sí ¡Hala! ¡Hala! Vean hasta acá hasta donde llegan los moteros marihuanas hijos es más sin qué hacer pues bueno en fin se cuentan muchas leyendas acerca de la casa de piedra aquí en en los cerros altos de la rumorosa en Baja California que es parte de Tecate se cuentan muchas historias como ya les dije pero al parecer fue de una persona poco conocida poco conocida como les decía se cree que Jorge Negrete la construyó para María Félix lo cual no coincide con las fechas ya que esta casa se construyó en los cincuentas una casa secreta en sí donde se usaba aquí para aniquilar torturar y aniquilar a personas a personas que le estorbaban a ciertos a ciertos grupos crueldad en fin las cosas cambian con el tiempo y ahorita pues no ha cambiado mucho la gente que visita estos lugares lo hace nada más para terminar de corromper y destruir el paso del ser humano inculto e ignorante y que no aprecia las cosas ni la misma naturaleza siempre echando a perder las cosas miren ustedes lo que es una piedra y esto es una una cueva miren aquí está Mateo hola y anda aquí explorando esta cueva que está arriba de la casa de la piedra pero vean como está vean ustedes como está me imagino yo que quienes hayan habitado esta casa y quienes gozaban de cierta tranquilidad mientras la ocupaban que padre ellos iban aquí al cerro a subirse entre las piedras a ver que encontraban que no debieron haber visto en fin gracias por ver el video suscríbanse al canal y no olviden por ahí dar su like y comentario desgraciadamente y como ya decía nuestro país carece de cultura y carece de respeto por la misma ojalá que haya un poco más de responsabilidad en este histórico lugar sea más cuidado por las personas que reciben y cobran la entrada para no ver basura ni a la entrada ni por ningún lado ojalá no ¡Gracias!